Solo sé que tu vida, yo la quiero, la mía, yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte, la gana que tú tengo Cómo hacer pa' no quererte Tuto, nadie como tú, 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 tú Pase el cuerpo tuyo que mi alma tiene cuco Ay, yo entre tú te busco, voy y te curruco Ay, nadie como tú, tú Ay, nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte, la gana que tú tengo Cómo hacer pa' no quererte Tuto, nadie como tú, 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 tú Ay, nadie como tú, 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 tú Pase el cuerpo tuyo que mi alma tiene cuco Ay, yo entre tú te busco, voy y te curruco Ay, nadie como tú, tú Porque no eres como tú, tú Yeah